Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El defensor de Santos Laguna Mateus Doria es duda para el juego ante Atlas. El defensor Mateus Doria encendió las alarmas en el equipo de Santos Laguna de cara a enfrentar en condición de local ante los rojinegros del Atlas en la acción de la jornada 6 de la Liga MX en el torneo Apertura 2022. En sus redes sociales oficiales, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes informó que el zaguero brasileño presentó molestias en el tobillo que pone en riesgo estar disponible en contra de los tapatíos. El defensor Mateus Doria presenta molestias en el tobillo derecho, dice el reporte médico. A falta del informe final, el defensor Mateus Doria se sumaría al delantero Ayrton Preciado por lesión y de Jordán Carrillo por transferencia al Sporting de Gijón, como las principales ausencias de Santos Laguna para el partido de la jornada 5 de la Liga MX ante los rojinegros del Atlas. Por otro lado, Carlos Acevedo reconoce rivalidad en contra del Atlas. El guardameta mexicano Carlos Acevedo del Santos Laguna dentro de la Liga MX reconoció que ya existe una rivalidad entre la afición de su equipo en contra del Atlas de Guadalajara, por lo que es importante sacar el triunfo en encuentro de la jornada 6. El portero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación este martes por la tarde donde destacó la importancia de ganar el duelo frente a sus hermanos del grupo Orleji. Sabemos lo que significa este partido para la afición. Es importante dejarlo bien claro durante la semana, especialmente la realidad es que yo le quiero ganar a mis amigos, a Julio Ferch, a Nervo, a Abella, gente con la que conviví mucho tiempo aquí en Santos, afirmó el portero mexicano. Carlos Acevedo sabe que la afición de Santos quiere ganar este partido frente al Atlas por ser propiedad del grupo Orleji y tras sus últimos dos campeonatos. Además, porque se han llevado a jugadores importantes de su equipo, pero afirmó que va a disfrutar enfrentar a sus excompañeros. Por último, este miércoles se hizo oficial el traspaso temporal del joven mexicano Jordán Carrillo al Sporting de Gijón de la segunda división de España, equipo que recientemente fue adquirido por grupo Orleji, también propietarios de Santos Laguna, del cual es canterano. Atraro mexicano. Me siento muy contento, muy alegre. Era lo que siempre había querido. En algún momento comenté con mis papás que iba a llegar a Europa. Ahora gracias a Dios se me está dando, comentó. No me queda más que agradecerles y decirles que me lo llevo a todos en mi corazón. La institución me ha ayudado en todos los aspectos a mejorar mis cualidades, habilidades y como persona, cada día buscando ser mejor ser humano, agregó. Un orgullo la verdad. Santos Laguna se convirtió en uno de mis amores, entonces representa mucho orgullo, mucha felicidad y siempre lo defendí con todas las ganas, finalizó en entrevista al canterano tras partir a su nuevo equipo.